La más linda al estilo de Perú Salsa, S.D.A. ¡Como! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Oyelo! S.D.A. Perú Salsa ¡Como! ¡Sabruso! ¡Llévala! ¡Dice! Pensando que el amor no llega Tengo una historia que contar Esa es la más linda La más bella te va a encantar Salimos de la discoteca Veniendo ya la noche vuelta Salimos de la discoteca Bailamos, gozamos ¡Qué rico! ¡De veras! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos allá! Hablamos de una historia seria Que no es una historia cualquiera Esto no es una historia cualquiera Esto es amor puro del bueno De veras Sus ojos parecen a la infierta Su brisa siempre la mavera Sus ojos son como la luna Como ella No hay ninguna ¡Anda! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh Por eso yo te quiero mami Yo sé, yo sé que tú eres la más linda Esa niña que me gusta a mí Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Escucha bien como es Si como tú no hay dos Si como tú no hay dos Pero tú eres la más linda Eso es Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami El amor, el amor, el amor de mi vida Eso ha sido tú Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Quédate, 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 quédate conmigo No, 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 te arrepentirás Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Dale pa'lante otra vez Si como tú no hay dos Si como tú ninguna Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Por eso, por eso Por eso, te goza Por eso yo te quiero mami 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 Quiero decirte una cosa Tienes para mi, yo se para ti Por eso te canto así Yo se que te gusta, yo se que te encanta Esto que canto yo, este corrito con sabor Para que bailes todo Y dice, tú eres linda, hermosa, bella Tú eres mi doncella, la más bella Esa que me gusta a mí Yo quiero que sea para mí Tú eres linda, hermosa, bella Tú eres mi doncella, otra bella Si como tú no hay dos Si como tú ninguna Tú eres linda, hermosa, bella Tú eres mi doncella, quédeme Quédeme, quédeme, pero que quédeme Quédeme, quédeme Dame, 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 dame Tú listo tu querer, mujer Sí Si como vella Siéntelo Si como vella Eso eres tú Eso es la de tú Si como vella Si como vella No olvides que tú eres lo mejor Que me ha dado la vida Anda Así